Ahora ya no es necesario elegir entre tener el mejor abdomen y hacer otras actividades. El FlexBel te ahorra tiempo porque trabaja toda tu zona abdominal a la vez. La clave, la tecnología EMS de grado médico. FlexBel está confirmado por la FDA, combinado con la confusión muscular para superar puntos de estancamiento. Clínicamente comprobado y garantizado, tonifica, reafirma y fortalece toda tu zona media. Ve a CompraFlexBel.com ahora para ver por qué atletas de élite como Janet Evans y estrellas de Hollywood como Denise Richards, Adrian Curry y Lisa Rina usan el FlexBel para llevar sus abdominales al siguiente nivel. Con el FlexBel no necesito preocuparme por mis abdominales, van a estar en forma, esto sí funciona. El FlexBel reafirma, tonifica y fortalece sin que yo tenga que pensar mucho en ello. Ha llevado mi entrenamiento a otro nivel. Así que aquí estoy para decirles que si les gusta, ¡funciona! Ve a CompraFlexBel.com para descubrir cómo 100% de los participantes en una prueba clínica sintieron que sus abdominales estaban más firmes y tonificados. El FlexBel me ha mantenido activo y me ha cambiado la vida. A mí me encanta. Antes me dolía mucho la espalda cuando hacía los ejercicios abdominales porque me tenía que acostar en el piso. Ahora con FlexBel hago los mismos ejercicios sin tener que forzar la espalda. Ve a CompraFlexBel.com hoy para saber por qué debes ordenar tu FlexBel ahora mismo. ¿Quieres leer miles de testimoniales de usuarios como tú o ver una infinidad de fotografías de antes y después? Ve a CompraFlexBel.com ahora. Solo en CompraFlexBel.com podrás ver una entrevista exclusiva con Denise Richards para saber cómo maneja su ocupada agenda de actriz, empresaria y madre de tres hijos. Siempre puede ejercitar sus abdominales intensamente al hacer todas sus actividades usando su FlexBelt. El FlexBelt funciona para mí y también te va a funcionar a ti. ¿Por qué a Lisa Rina le encanta su FlexBelt? Observa cómo aumenta la intensidad de su FlexBelt al grado que siente lo que hizo al siguiente día. Mis abdominales se sienten como si hubiera realizado la rutina más completa y solo me lo puse durante 30 minutos. Ve a CompraFlexBelt.com ahora para ver cómo flexiona los abdominales superiores, inferiores y oblicuos, todo al mismo tiempo. Obtén 150 contracciones efectivas que tonifican tu abdomen y fortalecen tu zona media en cada sesión de 30 minutos. Eso equivale a hacer 150 contracciones mientras revisas tu correo, 150 contracciones mientras te arreglas por la mañana, 150 contracciones reafirmantes mientras haces llamadas en la oficina y 150 contracciones perfectas mientras preparas la cena. Ve a CompraFlexBelt.com hoy para saber por qué debes ordenar tu FlexBelt ahora mismo. Adrienne Curry es una verdadera fanática de estar en forma. El FlexBelt es importante para que ella esté lista para la cámara a toda hora. Al terminar, se siente como si hubiera hecho una rutina intensa para abdominales, pero ni siquiera pensé en eso. Janet Evans se considera como la mejor nadadora de la historia. Con sus cuatro medallas de oro en las olimpiadas y siete récords mundiales, sabe lo que se requiere para competir al nivel más elevado. Ella usa su FlexBelt para darle una ventaja competitiva. El FlexBelt fue el primero en su tipo y está confirmado por la FDA, por eso me gusta usarlo. ¿Cómo impide el FlexBelt que se llegue a un punto de estancamiento en las abdominales? Si haces el mismo estímulo de sobrecarga una y otra vez, tu cuerpo se acostumbra y tiende a llegar a un punto de estancamiento. Los beneficios se maximizan al cambiar la rutina constantemente porque el cuerpo se tiene que adaptar al cambio de estímulo. Esto es lo que llamamos el principio de confusión muscular y es lo bueno del FlexBelt y sus distintos programas. Siempre estás retando tus músculos de maneras diferentes, así que el cuerpo no se acostumbra a realizar la misma rutina. Nunca se aburre al adaptarse a los cambios constantemente. Si alguien que no hace ejercicio y realmente no está en forma usa el FlexBelt, podría ver resultados muy rápidamente. También para los que están en buena condición física por el rango de intensidad de hasta 150 del FlexBelt, eso será un reto hasta para los de buena condición. Mis amigas y yo siempre buscamos algo que nos haga sentir mejor. Con FlexBelt lo hemos encontrado. Hasta el FDA confirma que el FlexBelt te ayuda a tonificar, endurecer y fortalecer tus músculos y eso me encanta. Puedo decir que me siento como una super mujer. ¿Saben por qué? Porque puedo atender a mi marido, atender la casa, atender a mi nena y a la misma vez atender mi cuerpo. Nunca he sido un fanático de los ejercicios, pero cuando me enteré de FlexBelt lo probé y ahora nunca me lo quito. Compra tu FlexBelt hoy y haz la prueba durante 60 días. Si no estás totalmente satisfecho, envíalo de regreso y te devolveremos hasta el último centavo sobre el precio de tu compra. Ve a compraflexbelt.com y ordena el tuyo ahora. Obtén resultados que puedes ver y sentir en solo unas semanas. ¿Qué esperas? Ve a compraflexbelt.com y ordena el tuyo ahora mismo.